Saludos para todos ustedes, televidentes del Magazine, nos encontramos nuevamente, una oportunidad más para comentar diferentes eventos y actividades que se realizan por estos días acá en nuestra querida Zapatoca. Próximo 17 de marzo, sábado, se tiene un gran banquete en favor del hogar San José, la niña del hogar San José de nuestro municipio. La síndico, la señora Noemí Roda Martínez, nos acompaña para comentarnos por menores de lo que será esta actividad. Señora Noemí, bienvenida al Magazine. Gracias Eduardo, muy amable por estar aquí presente en el hogar San José. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces iniciemos esta nota comentando acerca del banquete que se tiene previsto para este próximo 17 de marzo. ¿Y es el banquete número qué? Cuarto banquete de la Soledad Pro Hogar San José. Perfecto, muy bien. Y este banquete entonces, la hora de inicio, el valor del bono, ¿dónde se estará realizando esta actividad? El banquete se está realizando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Tiene un valor de 10 mil pesos y el motivo es recoger fondos para el sostenimiento del hogar San José. Bien, este hogar San José, este hogar San José está direccionado bajo la orientación también espiritual de las hermanas Dolemitas. Exactamente, la hermana María Elena, la nueva directora del hogar San José. Se encuentra también la hermana Marta Ramírez y dos hermanitas más que son las que acompañan la parte de formación. Bien, en su trabajo como síndico del hogar, ¿ya cuánto tiempo hace que nos viene acompañando? Bueno, ya dos años pasaditos, dos años y medio más bien. Y la meta es seguir, continuar. Bien, dentro de las actividades que usted ha querido compartir o iniciar en favor de recolectar fondos para este hogar, podemos hablar de qué, del banquete y de qué otra manera se obtienen fondos para el sostenimiento. Bueno, aquí los fondos se obtienen, uno con el banquete, los otros con los aportes de padres de familia, que aportan una mensualidad muy mínima, pero esa es una de las partes. Ya lo otro es lo que produce el arriendo de las dos casas aquí en Zapatoca y el plan padrino, que es el que nos ayuda un poco al sostenimiento de las niñas, porque con eso nos ayudamos también a tratar de cubrir los gastos que se tienen en el lugar. Bien, ¿el bono tiene un valor de cuánto y dónde los pueden adquirir? Los bonos van 10 mil pesos y lo pueden adquirir aquí en el hogar San José con la hermana Marta o con algunos de los miembros de la Junta, como es el señor Mario Linares, Félix Carreño, la señora Lilia Rueda o mi persona. Bien, ya que toca usted el tema de la Junta, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el trabajo de la Junta de este hogar? La Junta, pues más que todo colaboramos en la parte de dirigir el hogar como tal, ayudarnos en el mantenimiento de los bonos, de que eso es una parte importante, la colaboración que ellos nos dan en vender los bonos cada vez que se hace el banquete, y ayudarnos a que con sus ideas nos ayuden a crecer más como Junta, como hogar San José. Bien, este programa o este plan padrinos, ¿en qué consiste? El plan padrino consiste en que todas las personas de buen corazón que nos quieran ayudar adoptando una niña, dándonos un aporte así sea de 50 mil, 100 mil pesos mensuales por un término de 10 meses, es una gran ayuda. Entonces, gracias de verdad, yo agradezco especialmente a todas las personas que de alguna u otra manera nos han colaborado ya, ya en estos dos años y medio que tengo acá, nos han ayudado y la idea es que cada día haya más gente que nos quiera ayudar. Bien, y con nosotros la hermanita María Elena Hernández, directora de este hogar San José. Hermanita, pues bienvenida a Zapatoca en este 2018, entonces inicia el año como directora de este hogar. Sí, evidentemente llegué aquí a Zapatoca el 18 de enero de 2018, a estar al frente del hogar. El hogar se inició prácticamente el 21, cuando ya llegaron todas las niñas para prepararlas a ingresar al colegio. Todas las niñas tienen la apertura al colegio, a su estudio y todas van al colegio Sagrado Corazón de Jesús. Bien, hermanita, comentémosle a los televidentes acerca de los beneficios, acerca de la ayuda, acerca de la forma como las niñas viven acá en este hogar. Por parte de nosotros, las hermanas Belémitas, las niñas reciben toda la formación en valores, como mujeres, en la cuestión de responsabilidades. Ellas son las que cuidan del hogar, ellas se cuidan unas a otras, nosotras también las cuidamos, pero las niñas están pendientes unas de otras, de que todas cumplan sus funciones. Las niñas de 11 nos colaboran, ellas hacen el oficio de segundas coordinadoras. Cuando en algún momento nosotras estamos, dígase, en actos litúrgicos, las niñas, para que no queden solas, nos hacemos ayudar de las niñas de 11 por 5, 10, 15 minutos. Bien, hermanita, ellas reciben acá alimentos, reciben techo, ¿qué más reciben las niñas que están en el hogar? ¿Y cuántas son las niñas que reciben en este sitio? Las niñas son 36, además de la alimentación que es muy buena, muy variada, precisa a la hora, muy completa, comen continuamente fruta, verduras, granos y los carbohidratos, que son preparados de diferentes maneras. Ellas reciben también, están todas bajo el mismo techo, hogar San José. Bueno, pues, qué bueno por esta obra que se viene adelantando ya por muchos años y que beneficia de manera especial, ¿a qué niñas está beneficiando este hogar? Este hogar, yo en lo que he visto en este año 2018, es que la mayor parte de las niñas son niñas que vienen de zona rural, viven bastante lejos, no sé los nombres de las veredas donde ellas vienen, pero ellas vienen de muy lejos, las dos o tres niñas que son del casco urbano de Zapatoca, si son dos, no son tres, todas se desplazan de distintos sitios, de familias muy pobres, muy necesitadas, pero con un gran deseo de superación. Tanto sus padres quieren que las niñas mejoren, que las niñas se aprovechen del hogar, las niñas también vienen todas con esa inducción de, de alguna manera, hacer su bachillerato. Bien, podríamos hablar que a este año 2018, es una especie de internado de lunes a viernes, ¿están ellas acá internas? Sí, las niñas están de lunes a viernes continuamente, todas las niñas de lunes a viernes no hay salida, el sábado la mayor parte de las niñas salen de las 36, nos quedamos con 13, nos quedamos con 14 niñas que no pueden salir porque ya por distintas circunstancias las niñas permanecen con nosotras. Bien, hermanita, pues muchas gracias entonces por este compartir con la comunidad de Zapatoca acerca de lo que es esta institución, este hogar de beneficencia en favor de las niñas que estudian, y pues reiterar nuevamente entonces la actividad que se tendrá, que es el banquete en pro de recolectar fondos para el buen funcionamiento de este hogar. Hermanita, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por todos los servicios, por toda la ayuda que prestan al Hogar San José. Dios les pague. Gracias.